Básicamente enseñamos como que se va a hacer en una semana, como digamos, hoy se coloca música de rock, de reggae, baladas y todo, ya diseñamos como cierto programa diferente para que la gente pueda escuchar la música que le gusta, de alguna manera, como el nuevo fútbol a la música. La emisora siempre está abierta acá para cualquier mensaje o cosas que se me interese a ir a todo el colegio, ver que sea acá el proyecto de dos para ayudarle. Bueno, el primer año fue, digamos, de adaptación de una serie de cambios, aquí no es el colegio que hoy tenemos, es la primera planta. Y en el 2005 llega una propuesta de la UNAD para hacer acá el proyecto de comunicación con prensa y radio. Comenzamos la capacitación, pero yo la verdad no la terminé con las comunidades que tenía de tiempo. Y el profesor Chepe Villate consiguió otras personas, entonces está el profesor Chepe con Gabriel Guillén y el profesor Carlos Torres que está aquí en la tarde, que siempre ha estado en la jornada en la mañana, que siempre está en la jornada en la mañana. Y ellos continúan el proyecto con otros compañeros de las dos jornadas. Se comienza a gestar como, digamos, el proyecto ya que tiene la universidad para implementar en los colegios. Y son realmente Chepe y Gabriel quienes ponen todo el proyecto. No todo es la ficha, le meten la ficha en el proyecto. Es como hacer el cambio de estudiante y que la emisora pueda hacer como un impacto en todos los estudiantes, de los que vienen, pues nuevos y los que siguen. ¿Y por qué creen que la emisora puede funcionar para eso? ¿Por qué puede ser la emisora uno de los canales para generar otras maneras de trabajar en el colegio? Porque hoy en día, nosotros, como jóvenes, nos llama más la atención como estos programas, o sea, escucharlos, escucharlos radialmente y a medida de que, de cómo va la moda, o sea, cómo hacer. Y es que parte, o sea, muchas, muchas colegias a veces tienen esta capacidad que nosotros también, ¿no? De tener un medio de comunicación activo, como es, digamos, que la, la, la a pesar de que el periódico estaba en nuestras propuestas, se vio limitado por los recursos. Y más que en el colegio, hay un proyecto de comunicación que nos pareció perfecto para, para, para poder aplicarlo. Y pues el plan, el plan es ese, de masificar este medio, hacer capacitaciones, y crear una parrilla, pero que, que sea gusto con los mismos estudiantes, para que nosotros también, un poco, que le tenemos un mensaje y que, realmente, que se vea que nosotros vamos a cambiar la vida. El mejor momento de la emisora fueron esos, eh, dos primeros años, desde 2006, 2007, 2008, eh, porque la participación de los, eh, de los muchachos, si estoy hablando, si se vieron, se formó bastante bien, eh, había una copiación de la funcionamiento de la emisora, por lo menos en la tarde. Se intentó que en la mañana hubiera, ese mismo, hubo, esa misma copiación, eh, a partir de los centros de interés, aquí hubo algo, entonces, ahí teníamos muchos centros de interés, dentro de un proyecto de confidencia y de los sociales que queríamos tomar para hacer, sí, eh, pero, hubo realmente problemas de papel administrativo. El problema sudo, que se nos exigió a la área de humanidades, que nos ponemos en el proyecto de comunicación, que nos, eh, hicieramos cargo de todo el inventario de la emisora. Y estoy trabajando con un chico de noveno, eh, ya el otro año está cursando décimo, y según la tradición, como se ha hecho desde que estaba emisora en el colegio, se tiene décimo once, y esa persona que la heredó, se la tiene que dar a otra persona, que sea responsable y que haga buen uso de ella. Estamos partiendo esto en el colegio, hay un proceso de medidas fortalecidas, y el espacio se en el ciencia y tecnología, y en la parte de tecnología hay una parte de comunicación. Entonces, aplicar, eh, porque es décimo y once, en donde estaba esta una persona, eh, pase a décimo, eh, y pase por ese, ese proceso de primer semestre de comunicación, ya tiene muchas partes para quedar, eh, encargada de la emisora. Igual, tendríamos, creo, el aparato que estaba haciendo, pero, a mi me parece, creo, como el recurso humano, sí, está en el colegio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!